Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juancus, atentos porque Beatriz Cortázar ha sido muy dura y muy clara en el programa de Ana Rosa esta mañana, ha dicho que ya va siendo hora de escuchar la verdad de Rocío Flores, porque en esta historia hay muchas verdades y Rocío siempre ha sufrido la que más en la familia y ya va siendo hora que al menos escuchemos su versión. Miguel Ángel Nicolás encima ha dicho que le consta que tanto ella como Gloria Camila están dispuestas a hablar por primera vez y a hablar tranquilamente sosegadamente, lo que da a entender que estaría ya prácticamente hablada la serie, el contradocumental que siempre se ha comentado y que esta vez sí que podría haber la luz tras muchas negativas de Rocío Flores. Luego ha estado hablando Paloma García Pelayo y ha dicho que no entiende por qué se quiere meter a Fidel Albiac en todo esto que no pinta nada y bueno, la gente casi se reía porque es que Fidel Albiac tiene mucho que ver. Para empezar, supuestamente, según muchos medios digitales, fue el que hizo la serie casi, el que tuvo la idea, el que estuvo detrás de la gente, el que recomendó a Rocío Grasco quitar las demandas a cambio de todo esto y claro, para muchos, según lo que se ha contado en las revistas y en el propio Sálvame, Fidel Albiac fue el responsable de los problemas familiares y el que mal aconsejó a Rocío Grasco que había que distanciarse de ellos para ser felices. Recuerdo incluso que Antonio David Flores en una revista comentaba que sus hijos o David Flores comían en la cocina mientras que él y su pareja, Rocío Grasco, comían en el salón. Es decir, que había feos continuos, eso sin contar con los problemas que hubo con los críos que está constatado en diferentes programas y en diferentes medios también, ¿no? Por otro lado, Beatriz Cortázar ha dicho que se cree lo de los inmigrantes porque para empezar lo vio Antonio Rossi y si lo ha visto un periodista le da igual lo que digan y los debates que existan porque es que es real. O sea, si hay una persona que lo ha visto y es un periodista de confianza como Antonio Rossi, ella no va a dudar. La que estaba un poco, ya os digo, un poco enfadada era Paloma García Pelayo porque sabe que lo que se viene esta noche va a ser muy duro y muy criticado. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Dadle a like al vídeo y suscribirse, recordad que podéis hacer los miembros también y nos vemos en un próximo VideoLog. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeo diarios y en EscalenaJoblog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!